Sonetos para despertar a Itza en su cumpleaños 1. Hechicera del agua y la vida, pequeña, blanca, leve, frágil. Tu sonrisa capullo de azucena, que se abre al iniciar el día. 2. Tu boquita emana palabrejas que cuentan lo que ven tus ojos, tocan tus manos de arcilla fresca y escuchan tus oídos de ángel. Niña, crisálida y mariposa, vuelas hasta el seno del viento y desde allá ríes con tu vida, lanzando caminos de colores sobre un papel en blanco y las mañanas de lluvia. 2. ¿Dónde estás, rosa blanca? ¿Qué sueños te contienen? ¿Qué viento mece tu cabellera? ¿Cómo cantas en este día? Escucha, las aves te celebran, la brisa te susurra himnos, los cachorros juguetean para danzar contigo al mediodía. 3. El cielo se abre y la luz se crea cuando tus ojos de topacio abren la vida y la esperanza. Entonces, tu vocecita de las seis pronuncia las primeras palabras y el mundo se crea de repente. 3. Vuela alto, no te detengas, mira al sol que abraza tu mirada, los colores que cubren tus manitas, la almohada que recibe tu cabeza. 4. Los juguetes te saludan silenciosos, el día se abre para recibir tus pasos, el mundo abre sus puertas oxidadas para que corras por la melodía del tiempo. 5. Niña de nácar y rizos de oro, los colibríes liban tus labios sagrados y toman el dulce de tu sonrisa. 6. Lo llevan a las flores del jardín donde los dioses festejan tu vida en una fiesta de angelitos dorados. 7. Lo llevan a las flores del jardín donde los dioses festejan tu vida.